Y esta canción, con mucho cariño, para mis amigos, Guillermo Arias y Rosita Aguirre, los reales de Cajamarca. Que bonito, que bonito, que bonito es el amor, que bonito, que bonito, que bonito es el amor. Por ti daría mi vida, por ti daría el corazón, por ti daría mi vida, por ti daría el corazón. Esta vida ya no es vida, ya no es vida para mí, esta vida ya no es vida, ya no es vida para mí. El vivir enamorado, enamorado de ti, el vivir enamorado, enamorado de ti. Y para ti, Coquillano y Alex Arriba Plata, los carismas de San Pablo. Un poquito de cariño, un poquito me dará, un poquito de cariño, un poquito me dará. El día que nos casemos, de besitos me hace dar, el día que nos casemos, de besitos me hace dar. Esta vida ya no es vida, ya no es vida para mí, esta vida ya no es vida, ya no es vida para mí. El vivir enamorado, enamorado de ti, el vivir enamorado, enamorado de ti. Eso, eso, así, a gozar, a gozar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!